A ver que sigo aquí, lo voy a hacer en dos partes, lo veréis un día y luego otro, el desenlace. Ya me acaban de avisar desde allí, vamos a bajar de aquí de las piedras. Me acaban de avisar que acaban de ver la cría con la vaca. Así que hemos hecho el trabajo bien. Ha subido a buscarla, es colorada, es del limusín. Bien, desde lejos, desde lejos ya han visto que puede llegar a ser una hembra. Pero no estamos seguros, así que esperaré un día o dos a que se calme la vaca más. Y luego ya, cuando son un poquillo así, que pasan un par de días, ya lo sacan con el grupo y tal, ya no... La vaca se tranquiliza y no pasa nada. Voy a ir yo a ver a estas que están aquí. Pero las tenemos aquí abajo, que estén bien y nos vamos ya dejándola. Me han dicho que está entrando por aquí. Está entrando al grupo por ahí abajo. Entonces, pues bueno, dejarla tranquila. Vamos a revisar estas y nos vamos a ver otras que tenemos por ahí. A ver qué tal está todo. Y nada, esto es así. No hay otro... Mira, yo ya veo la vaca. No hay otra solución a los problemas del campo. Que hay veces que, bueno, las cosas se ponen bien y otras hay que andar. Pero para eso, lo que yo os digo, yo conozco mucho a las vacas. Estamos todos los días con ellas. Sabemos cuál es mala, cuál es buena. Cuál te puedes arrimar, cuál se deja tocar. Eso, al final, estando todos los días, pues ya está. En los corrales es otro tema. En los corrales te puedes dar guerra a cualquiera. Mirar, allí va la vaca. Se ve muy poco. Lleva la cría detrás. Ya la ha visto. Se ha puesto ahora delante de la cara. Pero bueno, es lo que os digo. Que sabiendo, conociéndolas, yo ya vas con idea de que te puede hacer algo. Entonces, pues bueno, es una de las peligrosas que cuando paren. Luego ya en el grupo, estando ya con él, la cría un poquito más grande, luego ya no hace nada. Pero estas, hay algunas avileñas que son muy celosas a los partos y ojo con ellas. Pero aquí está la bocis, también. La bociblanca. Se está metiendo al grupo, de costado. Es la que está allí. La última. Pero vamos, que está con la cría. No sabemos, creen que es una hembra, al moverse y tal, desde lejos. Con los rigmáticos deben de haber visto algo, pero ya os digo que es mejor dejarla tranquila. Ya hemos visto que el objetivo de hoy era que estuviera bien. Sea lo que sea, ya se verá. Que tardamos un día o dos más en darle de alta. Prefiero eso antes que jugárnosla. Que luego la gente no sabe el lío que podemos tener aquí. Si estuvieran aquí, ahora mismo, en la caña esta, de camino, lo veo. Si es macho o hembra, me pongo con los prismáticos. Pero estando entre los piornos, yo ahora mismo, la cría no levanta. Ellos la han visto porque ha pasado por ahí. Entonces la han visto que estaba... Que iba una cría. Y por la forma de andar y cómo era, piensan que puede ser una hembra. Pero yo no me la juego. Yo no me meto ahí. Ahí. Meterse ahí. Que te tienes que echar encima de la cría para verlo. Para ver lo que es. Nada, nada. No es igual que cuando están abajo. Abajo están más limpias las fincas. Y no hay problema. Pero aquí yo no me la juego. Ya la veremos. Y ya está. Así que bueno. Está bien. Era lo importante. Ahora es rojo. La cría, sea lo que sea. Así que bueno. Vamos a echar aquí un vistazo. Hay algunas para parir también. Por aquí. Esa que nos mira de la blanca y negra, la de la derecha, está para parir. Allí abajo hay otra. Para parir ya. Entonces pues bueno. Luego están ahí las crías. Estas más chicas. Están ahí mamando. Pues están ahí también. Tumbas. Falta alguna. Hay alguna en otro grupo. Así que bueno. Esto está. La vaca es esta, la que está la última allí. Que no se la ve mucho. Pues esa es la que estábamos buscando la cría. Así que bueno. Nada. A revisar y a marchar. De aquí a otro sitio. Estas son las añojas que hemos soltado. Hay más por ahí. Esa que está tumba también. Bueno. Pero se falta alguna más. Mirad, ahí me está mirando. Esa es la vaca. Así que bueno. Esto está de bien. Así que nos vamos para arriba. A seguir. Lo que esté yo aquí. Bueno, espérate. Que a lo mejor. A lo mejor hasta viene la vaca. A lo mejor hasta se mete ya a la caña. Esta es la madre. Esta es la madre de esa que a paría. Esta que veis aquí. También está paría. No está recién. No está recién paría. Pero... Pero sí que tiene una cría de esas más pequeñitas que hay. Vamos a subirnos aquí a ver si la podemos ver. La tiene justo detrás. No me estaba viendo moverme y ahora ya me vio. No me estaba viendo moverme y ahora ya me vio. Ahora ya sí que va a salir al claro. Mira. Ahí me voy a salir ya. Ahí me voy a salir ya. Ya dejo revisado por aquí que no haya más. A ver si pi... Aquí no se pierda el tiempo. Aquí no se pierda el tiempo. Ya no es lo mismo, iré encontrándotela allí, sola a la banca. Vamos a bajar por aquí, me voy a ir con esas vacas por ahí, y nos vamos ya para el coche, y nos vamos ya para seguir buscando. Mira, está mamando ahora. Es una hembra, sí. Según se mueve, seguramente sea una hembra. Así que bueno, la voy a dejar aquí, que no quiero molestarla. Así que no, todo ha salido bien. Al fin todo ha salido bien.